Ay, Rula y voy pa' mi bloque, que prendan la bocina. La caja de Marlboro, la Mari viene de China. Calle es un 42, pues si un palomo se motina. No mandes gente mandao', cualquier loco se liquida. Nunca me liquide, nunca me liquide, nunca me liquide. Nunca me liquide, nunca me liquide, nunca me liquide. Nunca me liquide, nunca me liquide, nunca me liquide. Prende los core, and up a get the bitch. Prende los core, and up a get the bitch. Lo que te pregunto es confianza, hay que cuidarlo. Aparece un computa, dime, vamos liquidado. Es muy la confianza, que tenían como hermano. Modo malo, que ahorita o es que salía a buscarlo, hay que darle su palo. Y dale con tu IP pa' caliente pa'l desbloque' como un pedazo de arepa El miedo ya no existe pa' muchachos las caretas Que to' el mundo troteo' con un pincho en la chacleta Nunca me liquide' porque tú te liquida' Te siento un tiguerón cuando andas con ella arriba Nunca me liquide' porque tú te liquida' Sabiéndose con el tuyo tú andas con la muerte encima Nunca me liquide' 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 Wey, prende' los core' and up'a que te biche' 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 Yo se lo dije hace tiempo, traté que uno no se arme Ahora están en para, quieren pegarse como en palme No me hables de tiguerones, la mayoría son cobarde' Porque hablan lo mismo en un tema pa' que un menor lo baile' Si quieres droga' por traile', si quieres problemas caile' Callejo' en 42 menos real más pa' lo traile' Yo te puse tres ojos pa' que tus perras lo bailes Los peines están llenos y si las saco no es de balde' 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 Nunca me liquide' Nunca me liquide' Nunca me liquide' Nunca me liquide' Bréndalo' Brénde' los core' and up'a que te biche' Brénde' los core' and up'a que te biche' Ay, tú estás loco, hey. Mini un Rolex. Otro flow musical, flow Latin music. Dobby, estoy produciendo, que es lo Zedilland Records. Don David, en la casa, dímelo G, la cabra, el cool me, pila de cotorra, que lo que, tiguerito, el zorro, que lo que, free my moon, villaguilla, no hay cale, mucha luz, no hay cale, mucha luz, mucha luz, no hay cale, mucha luz, free la ra.